La localidad valenciana Don Tiñén celebró el día grande de las fiestas en honor a su patrona canónica, la Inmaculada Concepción. Los actos comenzaron a las 5 de la mañana con el recital de coros interparroquiales, seguido por la misa de Descubrir y el Rosario de la Aurora por las calles de la localidad. La misa mayor tuvo lugar en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, que comenzó con el tradicional canto del pregón por parte del Sánchez Lech. Tras la Eucaristía tuvo lugar un volteo general de campanas de toda la localidad, que fue la primera que tuvo a la Inmaculada como patrona canónica en el siglo XVIII. Por la tarde tuvo lugar la procesión de la Purísima con la imagen de plata de la patrona que fue bajada desde su camarín. La Inmaculada tiene una devoción muy antigua y arraigada no en Tiñén, incluso desde la Reconquista en el siglo XIII. En 1642 la Inmaculada fue elegida por los jurados síndicos y el capítulo de la parroquia de Santa María como patrona principal de la antigua villa. Y en 1662, casi 200 años antes de que fuera declarado el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la localidad celebró ya las primeras fiestas solemnes en su honor. Un siglo después, Benedicto XIV la declaró patrona canónica de la localidad, siendo este el patronazgo más antiguo de la comunidad valenciana. La Inmaculada Creer La Inmaculada 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 Gracias.